Este es un podcast de RPP. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de la hora en que estés escuchando esto. Mi nombre es Diego Pajares y estamos en un nuevo episodio de Entendí Esa Referencia. Episodio con casa completa nuevamente, episodio de una hora por lo menos. Un episodio que va a tener información de todo. Ya saben de qué hablamos aquí, hablamos de series, de películas, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Pero hoy día, hoy día en la previa a el 31 de octubre, el día más terrorífico del año, ok, ¿no? El día de la noche de brujas, el día de la noche de Halloween. Como somos, pues, unos fanáticos del cine y de la televisión, vamos a hablar de películas y series de terror que te recomendamos, ¿no? Y por qué nos gustan o no nos gusta el terror, ¿no? Porque acá hay de todo, ya sabemos que cada uno tiene su forma de ser, algunos nos gustan el terror, otros no. Hoy día vamos a hablar un poco de eso. Pero antes, quiero presentar, como siempre, a mis amigos que nos acompañan, que nos acompañamos siempre aquí en estos programas. Laura Masifue, Lucía Barja y Renato León. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy Laura. ¡Qué emoción! Hola, Laura, tienen que decir. ¡Qué emoción! ¡Hola, Laura! Aquí como alcohólicos de la vida. ¿Cómo están? Llevo sobrio seis meses. Estoy bien, estoy bien. Estoy de la Red For InfoFly. Estoy bastante contenta de que estemos otra vez juntos los cuatro. Sí, el tema del que vamos a hablar hoy día es bien spooky, bien controversial también. Yo no puedo evitar pensar en este tema y no pensar en Anthony Choi. Hoy, pongamos contexto, hoy jueves que estamos grabando esto, yo tengo un programa en las mañanas, soy productora de un programa en las mañanas en la radio y justo lo entrevistamos porque el 31 va a tener su programa especial en la radio también sobre Halloween. Y hablaba sobre un caso de una familia que había hecho Ouija y que al final encontraron entes que atacaron a todos. ¡Ah, su madre! ¡Hala, no! ¡Qué miedo! Cuando a mí me hablan de terror y de estas fechas, yo pienso en eso, ¿no? Eso para mí es el terror. Bueno, aquí... Es el terror comercial, además. Ya defenderé mi punto. Sí, qué bueno que Anthony Choi esté diversificando, ¿no? Yo lo tenía como conductor de Familia.com, ¿no? Los sábados. Pero bueno, este... Ah, ese es Jesús Veli, ese es Jesús Veli. Un poquito se parece. Jesús, un saludo Jesús, te quiero. Es el mismo multiverso, ¿ves? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya se ha adelantado... Multiverso RPP. Claro, claro, ya se ha adelantado que a algunos no les gusta mucho el terror, pero definitivamente en este podcast hay una persona que le gusta el terror, ¿no? Que le gusta el terror, que cada vez que recomienda una serie, una película, recomienda cosas bastante... Raras. Raras, bastante... Perturbadoras. Perturbadoras, terroríficas. Bueno, pensé que soy un loco, ¿eh? Pero yo no estoy hablando de ti, Renato. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que estén escuchando este podcast. Estamos en el mejor mes del año y estamos a pocos días de celebrar el mejor día del año. ¿Es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? De octubre. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, es Halloween, es Halloween. ¿Y por qué el mejor mes? Porque por lo general alguien dice que es el mejor mes por donde es su cumpleaños. Ah, bueno, febrero es mi cumpleaños, pero no. Este es el... Febrero es el segundo mes. Mejor. El segundo es el mejor mes del año, pero no. Octubre es el mejor. ¿A ti te gusta Halloween? ¿Por qué Halloween? Porque es el mes del terror. El mejor género... No, no voy a decir que es el mejor género, pero es el género que más me gusta. Y lo voy a explicar por qué más adelante y voy a matar a todos acá porque a nadie de cada cuatro a tres no les gusta. ¿Es una amenaza esto? ¿Es una amenaza? ¡Qué miedo! O sea, Renato se va de la radio y se desata. No, ya está diferente, Renato. Sí, sí, sí. Está desatado, ¿verdad? Se soltó las trenes. Si tengo mi polo encima... Bueno, los que escuchan lo pueden ver, pero estoy con un polo... No, pero hay que describirlo. Hay que describirlo. Describe tu polo. A ver. Está con un polo negro. Un polo negro que tiene un afiche. Una película clásica. De Sergio Martino. All of the Colors of the Narc. Todos los colores de la noche. De Sergio Martino. De la oscuridad, ¿no? De la oscuridad. De la oscuridad. Open English. De Sergio Martino. Una mujer que siente que un hombre la persigue y pide ayuda a una secta satánica. A esto me refería. ¿Se dan cuenta? A esto me refería. Sí, sí, sí. Eres un friki hoy del terror. Oye, pero haciendo una referencia así, no sé si ustedes han visto More Family. Renato me acaba de recordar a Claire, que es fanática. Claire es uno de los personajes de More Family y es fanática de Halloween. Así, pero fanática loca. Entonces creo que tú vas por ese camino. Oye, Anthony Choy debería invitar a Renato para que cuente sus películas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Le voy a sugerir? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, chévere Renato. Ahora nos cuentas que te da miedo. Sí, sí. Si algo te da miedo. Pero nada, Lucía Barra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están amigos? Me encanta volverlos a ver porque estamos grabando, viéndonos. Bueno, no Laurita porque estamos viendo ahí una foto, creo que es de Ani. Sí, es Anita. Pero ahí me alegra verlos. Y bueno, yo tampoco soy de que me gusta mucho lo Spooky. Si escuchan nuestro podcast, nuestro episodio de las recomendaciones, se van a dar cuenta de que cada vez que Renato decía una recomendación así bien extraña, yo trataba de ponerle la recomendación bonita para que la baje. La Pinky. Claro, la Pinky, la Pinky. Pero... Bueno, ahora no vas a poder. Tengo ahí mis películas de terror. No sé por qué, son algunas que sí puedo pasar, que me gustan, pero no para verlas en mi casa porque me da miedo. Está bien, está bien. Bueno, entonces hoy nos metemos de frente al tema, pero antes... Pero antes, un par de anuncios. Un par de anuncios, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que nadie termina de escuchar el podcast y al final lanzamos los anuncios hasta el final y nadie escucha. Pero nada, a ver, antes de empezar el tema, quiero comentarles a todos ustedes, amigos, que tenemos una aplicación. RPP tiene una aplicación que se llama AudioPlayer, y a la cual se pueden descargar de Android y de iOS. Si tienes iPhone o si tienes Android, puedes descargarte la aplicación AudioPlayer.p Y cada semana está mejorando un poquito más. Ahora ya te la puedes bajar. Puedes encontrar no solamente este podcast, sino otras decenas de podcasts más de todas las temáticas que te puedas imaginar. Y poco a poco va a ir creándose una comunidad ahí. Así que si nos estás escuchando ahorita en Spotify, o nos estás escuchando ahorita en Google Podcast, en cualquiera de tus aplicaciones favoritas que tengas, puedes seguir escuchándonos ahí también. Pero dale una oportunidad a AudioPlayer. Busca ahí en tu tienda de aplicaciones AudioPlayer. Descárgate. Y ahí nos puedes encontrar también. Te puedes suscribir. En fin, te lo recomendamos, porque las próximas semanas van a haber bastantes novedades con AudioPlayer. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas interesantes con eso. Y el segundo anuncio, ya me olvidé cuál iba a ser, así que mejor vamos de frente con... No puede ser. ¿Qué pasó? El siguiente anuncio era... No puede ser. En un episodio se te ha dormido, en el otro episodio se olvidó de lo que va a decir. Tengo problemas. No, no, vamos a empezar de frente. Pero lo de Beno sea. No, lo de Beno no es un anuncio, pues. Lo de Beno no es un anuncio, pero... Lo de Beno no es un anuncio. Fui a ver Beno. Beno 2, ¿no? Let there be carnage, ¿no? Algo así como que haya matanza, ¿no? O como dice un youtuber famoso que haya matanga. Matanga, ¿no? Porque eso, en realidad... A ver, no sé si tú que me estás escuchando has visto Venom ya, la 2. ¿No? Bueno, solamente decirte o advertirte... Espérate, 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 Diego. Solamente para los que nos están escuchando. Si nos estás escuchando y has ido al cine, esperamos, esperamos que hayas sido completamente vacunado con tus dos dosis y que si has comprado canchita, que estés recontra vacunado. Este podcast es pro vacunación. Continúa, por favor, Diego. Sí, sí, completamente. Y bueno, ya que has mencionado el tema... Vaya, se va a saber. Cineplanet, lo decimos con nombre y apellido, está Meo Paloma, ¿no? Lo que pasa es que uno entra en la aplicación de Cineplanet a comprar sus entradas y lo primero que se encuentra es un comunicado, ¿no? Que evidentemente te dice, pues, ¿no? Te pedimos cuando vengas, vas a mostrar tu carnet de vacunación para poder ingresar a nuestras salas, ¿no? Y el último párrafo es un comunicado, dice, ¿no? Y si no tienes las dos dosis, elige nuestras funciones sin vacuna. O sea, aparentemente, según el comunicado de Cineplanet, no van a haber funciones, o no sé si ya las hay, porque tampoco es que cuando yo he comprado no decía sin vacuna o con vacuna. Que es pro COVID eso. O sea, hay funciones sin vacuna, ¿no? Entre comillas, sin vacuna, donde ellos aclaran ahí que ahí no se podrá comer. O sea, con vacuna sí se puede comer y en la sin vacuna no se puede comer. La verdad es que no sé qué decir al respecto porque, francamente, ya... ¿A mí se pudo decir algo al respecto? Sí, Laura, Laura, por favor. No tiene sentido. Mándate, mándate. No están promoviendo la vacunación. De hecho, hay muchas cosas que están pasando incluso con el gobierno que no ayudan a promover la vacunación es totalmente opcional. Nadie te obliga a vacunarte, pero tienes que tener en cuenta que si quieres que la incidencia del virus baje, la incidencia del contagio baje y que estemos un poco más seguros y empecemos incluso a imaginar un futuro próximo sin mascarillas, en ambientes abiertos, que puedas ver a mucha más gente y muchas más cosas de las que teníamos, porque ojo que el COVID cero, o sea, la no pandemia, perdón, el COVID cero no va a existir. Podemos salir del contexto pandemia, pero no del COVID porque ya llegó para quedarse. Entonces, tenemos que vacunarnos. Si no nos vacunamos, lo que probablemente pase es que eventualmente el virus mute, encontremos otras variantes y sea más difícil de salir de este tema. Así que, señores de CinePlanet, señores de cualquier sala de cine, por favor, una mano al corazón y otra al bolsillo. Ayúdense ustedes también. ¿Quieren que la gente consuma cancha? Ok, que se vacunen y cerciórense de que la gente esté vacunada. Y si quieren también que, obviamente, hayan más salas y más aforo, entonces ayuden y no estorben. Lo que están haciendo ahorita con el tema de decir, ok, una sala para los no vacunados y una sala para los vacunados es totalmente estúpido, insensible, innecesario. O sea, pónganse a pensar. Ustedes también ayúdense, porque reactivar la industria depende también de que la gente se vacune. Así que, por favor, piensen. Gracias. Disculpen. Drop the mic, porque, francamente, es que, francamente, a ver, tampoco estén tan baratas las entradas. Ya no es un tema económico, ¿no? O sea, ni siquiera es un tema económico. No hay razón para, digamos, abrir funciones para gente no vacunada, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia? Si no, que no tiene sentido. No tiene sentido. Ni siquiera somos una sociedad diferente. O sea, estamos en el Perú y todos somos conscientes de que aquí echa la ley y echa la trampa. O sea, la gente que está no vacunada, ustedes creen que no van a meter su comida ahí. ¿Quién los va a estar vigilando? ¿Va a haber alguien adentro? O sea, ni siquiera tiene sentido. Y el vigilante, el que limpia. Claro. Antes de que se permitiera el consumo de canchita, ya Cineplanet había permitido el consumo de cancha dentro de las salas, incluso antes de que saliera el reglamento. Lo que se dice a la interna es que, obviamente, la industria, que tiene mucha presión, ya había conversado con Produce. Y, oh, sorpresa. O sea, después de que salen incluso videos de influencers en TikTok, bla, 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 diciendo ya podemos comer canchita, ya regresó la canchita, justo Produce manda su comunicado diciendo, bueno, sí, nosotros ya hemos hecho una actualización del protocolo. Ya, claro, me actualizan el protocolo para comer cancha en el cine y no me actualizan el protocolo como que seis meses después y todavía me tengo que seguir limpiando los zapatos antes de entrar al centro comercial y que me miden la temperatura y que yo esté totalmente muerta. No se pasen, pues. O sea, las prioridades en este país están al revés. Sí, o sea, y necesitamos, y desde que empezó la pandemia y siempre se ha hablado de responsabilidad empresarial, ¿no? Y, francamente, que Cineplanet ya el año pasado cometió varios abusos, hay que decirlo así, ¿no? Con el tema laboral, ¿no? Laboral, la suspensión perfecta, pues. Y nadie está diciendo que no abran ni se ponen así. ¿Vas a abrir? Ok, abre. Ok, no estás poniendo precios muy baratos, ¿ah? Para nada baratos. Son precios altos. ¿Cuánto te costó tu entrada, Diego? La entrada de martes en Cine, digamos, en Breña, ponte, ¿no? 20 soles, ¿no? ¿20 soles? ¿24 en San Berni? Es caro. Entonces, ya estás cobrando alto, ¿no? Entendemos, ok, porque es aforo 40%, no sé, es un aforo menor o fe. Bueno, pero ya empezaste a vender comida y empezaste, evidentemente, y muy bien a exigir carnet de vacunación. Genial. Pero, sabiendo que hay gente, hay un porcentaje que no se quiere vacunar o que es antivacuna, ¿les pones una opción de una función sin vacuna? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿de qué manera te estás ayudando a ti misma como empresa, no? Ya yéndonos a ese lado empresarial, ¿no? Un poco más de responsabilidad, un poco más de responsabilidad porque si no se hace presión desde todas, desde todas las áreas, no solamente gobierno, no solamente sociedad civil, sino también los empresarios, ¿no? O sea, ya basta de lucrar irresponsablemente, ¿no? Todos queremos regresar y lo hacemos de manera justa y pensando también en los demás, porque hemos repetido el cansancio de la pandemia, salimos todos juntos, pensando no solamente en nosotros, sino también en el otro, ¿no? Las mascarillas no nos las ponemos para protegernos a nosotros, sino para evitar que otros se contagien, sí que estamos contagiados a nosotros. Es una forma distinta de ver las cosas. Es pensar en los demás antes que nosotros mismos. Así podemos salir. Lamentablemente, pues, suele ocurrir todo lo contrario. Y nos hemos desviado un poquito del tema, pero creo que ha sido necesario. Ha sido necesario. Venom, sí, sí, sí. Ha sido necesario. Y en realidad todo esto para decirles básicamente, si todavía no han visto Venom en el cine, no vayan, por favor. No vayan porque es una película malísima. A mí con lo que me gusta Marvel y con lo que me gusta el personaje tanto de Venom y el personaje de Carnage, ¿no? Que es un personaje que en los cómics es muy rico de leer. Es un personaje que con mucha historia, digamos, en los cómics ambos tienen que ver con Spider-Man y sabemos que estas películas de Sony más se centran en el personaje de Venom y evidentemente no han incluido a Spider-Man y todo. Pero es una película con una trama que, a ver, ¿cómo se las resumo? Personajes que no tienen, que no saben de dónde vienen, que no saben hacia dónde van. Personajes con motivaciones completamente borrosas, con motivaciones que van de aquí para allá. Woody Harrelson, que es un actorazo, hemos hablado en este podcast de True Detective, por ejemplo, ¿no? Y el gran papel de Woody Harrelson. O sea, Woody Harrelson se está paseando, está como que acá estoy metiendo plata al bolsillo, ¿no? De una manera completa fácil, ¿no? Qué poco aprovechado está Woody Harrelson. Nada, es una película deficiente en muchos sentidos. Desarrollo de personajes, los diálogos, Dios mío, los diálogos. Es una comedia involuntaria, un drama involuntariamente hecho comedia. Es una cosa. Y visualmente, si bien los efectos visuales pueden ser impactantes por momento, están mal hechos, están mal hechos. O sea, es pertencioso a la película desde muchos sentidos. Y simplemente falla en todos los sentidos que intentan ser pertencioso. Oye, Diego, yo tengo una curiosidad. Dímelo. ¿Tom Hardy estaba Hardy? Tom Hardy estaba despeinado. Tom Hardy estaba despeinado. Para eso nomás miras el tráiler, Lau. No tienes que mirar toda la película. Encima tiene unos ojos horribles. Sus ojos son horribles. Miranz horrible. De Tom Hardy. Pero ahí poniéndole el punto a Venom. Si eres fan de Marvel y estás yendo a ver Venom solamente porque eres fan de Marvel. Venom. Aparte de que hay otras maneras no lícitas de mirar la película. Que no te vamos a decir en este podcast porque en este podcast estamos en contra de la piratería. Pero existen. Ahí te lo dejo. Pueden encontrar la escena post crédito que es la que a muchas personas les interesa. en YouTube. Así que... Ahora, es una escena post... Sí, estamos hablando sin spoilers. Aunque la verdad que me agradecerían si los spoileo con toda la historia porque es realmente... No, es una película infumable. Es totalmente prescindible, innecesaria. O sea, es una falta de respeto a los personajes de los cómics. ¿Qué caso? Y no... Estamos pichines. Estamos pichines. Está tronchatoro. Está tronchatoro. Y no estoy diciendo esto porque... Ay, no me gustó como los han hecho. No es fiel a los cómics. Es simplemente... Si quitamos los cómics a un lado, es una mala película. ¿Ya? Y la película post crédito es a la que se refiere Lucía. Que no, tampoco vamos a spoilear. No lo... Si hay alguien... Porque ya sabemos que usted lo ha visto. Pero no le vamos a spoilear. Si hay alguien que evidentemente en su sano juicio todavía tiene expectativas con ver Venom o no sé. Es una escena... Sí es cierto que tiene mucha trascendencia... Llamémoslo así para el universo cinematográfico de Marvel. Ahí lo voy a dejar. Pero es una escena metida con calzador, ¿no? Una escena que, bueno, vamos a ponerla, ¿no? Y en realidad... Pagar para ver esa escena como que ya... Para que te confirme algo. Que tú dices, bueno, ya, ok. Se viene algo bueno, tal vez. Después de esto. Pero a la vez es una sensación agridulce porque después de ver esa película nada bueno te puede quedar. O sea... Es realmente... Es realmente muy deficiente, ¿no? Solamente la supera, creo yo, la primera parte del Escuadrón Suicida, ¿no? Que es malo. Que el Escuadrón Suicida es una película universitaria, ¿no? Es una película de quinto ciclo de comunicaciones. Realmente. ¡Qué malo! Sí, sí, sí. Yo creo que Venom está un poquito mejor que esa. Pero es... Ahora... Yo... A mí me hubiera gustado... Qué comparación. Venom ya la han estrenado hace varias semanas, ¿no? De hecho... No sé dos. Estaba viendo algunas cifras que publica este amigo Michael Calderón, creo que es. Michael. El que trabaja... Al Pacine. Al Pacine. Y Venom va a ser de lejos la película más vista del año en este contexto de pandemia. Creo que tiene ya más de 700.000 espectadores. En algunas cuantas semanas. Pero yo hubiera agradecido leer a alguien o que alguien me haya dicho, por favor, no vayas a verla. Es malísima. Así que yo... De una manera altruista, a ti que nos estás escuchando... Buenas, Heimdi. Si es que no ha sido a ver Venom y estás pensando... Uy, antes que la saquen de cartelera voy a pagar mis 20 lucitas que me cobran Cine Planet en una sala con vacunas, ¿no? Donde puedo comer mi canchita que voy a gastar, no sé, 25 lucas más, 30 lucas más, 50 lucitas. Para ir a ver Venom esta película... No, no, no. No lo hagas, por favor. Si quieres... Ahí nomás, amigo. Si quieres regalar tu dinero, te podemos pasar nuestro yape, ¿no? Para que... Claro, yapeanos, yapeanos. Yapeanos, por favor. Apoya. Oye, Diego, pero de repente hay alguien que le va a gustar, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, yo quisiera que alguien nos argumente si le gustó, por qué le gustó, por qué. No sé, no encuentro de dónde agarrar. No hay nada. O sea, no hay de dónde sostener que es una película buena. No, no, no hay. Está destruido ya. Voy a verla estos días, voy a verla estos días, voy a verla estos días. Está destruido ya. Pero no gastes plata, yo quiero what I mean. No gastes plata. Eh... Bueno, Renato, Renato va a ir al cine. Renato va a ir al cine. No, sí, yo voy al cine. Claro, claro. Pero yo no iba ahorita por lo de la pandemia, pues. Ah, ya, ya. Solo es por eso. Mi hija de 12 ya se va a vacunar este fin de semana, entonces ahí ya puede ir. No, este fin de semana no, este fin de semana no. No, 15-17 es recién, oye. 15-17 es recién y de aquí a una semana y media se amplía así el rango, sí. Ah, ya ves, ya ves. Paciencia, paciencia. Una semana y media. Qué bueno, qué bueno. Ya cuando... Ya me vacunaré y ahí iré al cine. Hechos, hechos los descargos. Que dicen que hay espacios para los que no se vacunan con menos ganas, ¿no? No, miedo. Bueno, hechos los descargos respectivos, ¿no? Hechos... Bueno... Hechos el desahogo despectivo. Pasamos a nuestro tema principal, que es el terror. Este fin de semana, este domingo, es el día de la bruja Halloween, como quieras. Halloween, Halloween. Cualquier cosa. Hasta el día de la canción criolla es casi Halloween, porque es un género muerto ya, ¿no? Entonces... ¡Oh! 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 Si quieren hablamos de eso, ¿eh? ¡Qué forchi! No, pues, estamos en las sedes. ¿Qué diría, qué diría, Pinglo? Hasta la salsa tiene... Un terror nunca muere, ¿no? Hasta la salsa tiene nuevos exponentes, ¿no? Pero la canción criolla ya... Estos no son exponentes hoy. Ya fueron. Los covers no siguen, los covers no cuentan bien. A mí no me gusta la salsa, pero sí hay, me parece que hay exponentes jóvenes o gente que está haciendo salsa, que me parece bacán, que está manteniendo el género vivo, tras generaciones, tras generación, ¿no? En cambio, ¿quién hace...? O sea, hablando de nueva música, o sea, nuevas músicas, nuevas salsas, o sea, no tocando covers, sino produciendo, digamos, nueva música, ¿no? En cambio, ¿quién produce música criolla hoy en día? Joven, gente joven, ¿te refieres? No, no solamente joven, pero siendo... Manteniendo el género vivo, pero no cantando las de Pinglo, que son genialidades, ya, los valses. Bueno, tenemos las de siempre. Bartola. ¿Haciendo nueva música? Bartola, Eva y yo. ¿Cantando covers de... No, no. ¿Haciendo covers de siempre? No, no canta covers, ellos tienen música propia. Claro, tienen su música propia, pero no es que han actualizado... Creo que Diego se refiere a los que han creado nuevo, ¿no? Claro, no han actualizado su repertorio, es lo que entiendo que preguntaría. Ay, Diego, pero... No sé, a Marco Romero, pues, ¿no? ¿Quién es? El rock también está muerto. El rock está a punto de morir. El rock está agonizando, dice. Sí, también. ¿El rock qué? El rock peruano, será. Pero aún así sigue produciendo más que... El rock rock, o sea... O sea, el reggaetón es el de su rock. El rock rock... En el Perú se producen varias cosas musicales, o sea, varios estilos musicales vertientes del rock, pero rock nuevo no hay tanto tampoco, ¿eh? Pero hay menos... ¿Por qué estás hablando de música? Pero hay menos... Sí. Hay menos música que Diego había nueva. Hace años... Y que Diego se puso en plan... Filosófico. Ya, ok, bueno, vamos. Es su día. Es su día, es como que en tu cumpleaños hablen mal de ti. Vamos a hablar de otros muertos. Vamos a hablar de otros muertos. De otras cosas terroríficas. Tronchador o... Entonces, en este momento, voy a... Vamos a hacer una cosa bonita, ¿ya? Entrego la posta... A ver... Entrego la posta al... Al, digamos, a... Al señor de la oscuridad. Al señor de la oscuridad de este podcast. Entrego la posta de este momento. Entrego la posta de la conducción en este momento. Mira, es importante esto. Estoy entregando... Estoy entregando un... Gracias. Estoy entregando el testimonio. Si estuviéramos en una... Si estuviéramos en una carrera de... ¿No? De postas. De postas. Le entrego el testimonio en este momento. ¿Saben qué es el testimonio, no? Ese palito que se pasan los... Sí, el palito, el palito. Los maratonistas, ¿no? Todos hemos llevado... Bueno. Educación física. Educación física. Le paso el testimonio en este momento al señor de la oscuridad de este podcast. Aquel que con sus palabras y su voz te va a hacer sentir escalofríos. ¡Qué miedo! Y no porque hable piedras. Bueno. O porque hable cosas sin sentido. Bueno, bueno. Sino porque cada palabra que sale de su boca... No porque nos humille con lo que sabe. Exactamente. No porque quiera... No porque nos hable de asesinatos, de torturas, de sangre. De que nos va a asesinar. Exactamente. No porque nos amenace de muerte en este podcast. Sino porque él ha visto muchas películas. Pero no solo películas. También series. Todas de terror. Y él disfruta la sangre. Disfruta la sangre. Disfruta el maltrato. El gorro. El gorro. Así que con ustedes, en la conducción del podcast. Que es el señor Renato León. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué decir del terror? En primer lugar, el que escucha, los que estén escuchando este podcast. No soy ningún sádico. No mato gente. No asesino. Eso dicen los sádicos. Eso sí. No he matado. Ese es el lema de los sádicos. ¿Qué clase de Joe es este? Ni a cucarachas. Yo veo una mosca. Renato, discúlpame. Renato, discúlpame. Eso dicen los asesinos. Pero si tú, si tú, donde un sádico vas y le dices tú. Oye, oye, eres un sádico. Él te va a decir. ¿Qué te va a decir? No soy sádico. Eso es lo que dicen los sádicos. Pero igual hay que avisarle. Porque acá ustedes me presentan como si fuera, pucha, que el hombre más, este, terrorífico de la Tierra. Amigo. Amigo, amigo, no es que nosotros te presentemos. La gente tiene pruebas. Pueden ir a ese anterior episodio de recomendaciones y todas tus recomendaciones. Para muestra un botón. Para muestra un botón. Déjenlo, déjenlo, por favor, que conduzca esta parte del podcast. Habla, Manuel. Y que, a ver, escalofríos. No, yo no tengo que conducir nada. Pero sí tengo que decir que sí, el reggaetón. ¿Qué estoy hablando? El reggaetón. Paso, madre, a ver. Estamos hablando de música, tantas cosas, y se me vino a la mente. El terror es uno de los géneros que más me gustan. ¿Pero por qué? Porque creo que el terror es el género en el que puede haber malas películas, pero siempre te vas a divertir y siempre vas a sacar algo bueno. Esa creo que es... Ay, de acuerdo, sí, de acuerdo. Esa es una de las mejores cosas del terror. Puedes ver una mala película de terror. Puedes ver Cementerio General. La película peorana. No, gracias. Que es una mala película, pero que tiene momentos muy divertidos y muy buenos. O sea, puedes ver la peor película de terror de tu vida, pero siempre te vas a divertir, siempre vas a tener que rescatar, siempre te va a asustar en algún momento, ¿no? Los llames que aparecen en cada película de terror y te van a asustar siempre, ¿no? Y por eso es que creo que el terror es el género que es uno de mis favoritos. No quiero decir que los demás géneros son malos, ¿no? Me gusta el Wester, me gusta el drama, me gusta la comedia, me gusta el género fantástico, pero el terror tiene eso, ¿no? Y es más, creo que lo mejor del terror es que te muestra lo que no ves o te hace sentir lo que no sientes, lo que no ves puedes ver a simple vista, porque no solamente el terror se genera del asesinato, del asesino que viene, o que el cuchillo mata a toda una familia, ¿no? El terror también son espacios vacíos, el terror es la oscuridad, el terror son momentos, ¿no? Eso es lo bueno. Y a veces es algo que no vemos a simple vista, ¿no? O sea, lo que no está delante de nuestros ojos o lo que no está a nuestra simple vista es lo mejor del terror, ¿no? O más bien dicho, es la esencia del terror, ¿no? Y es más que es estar ahí, ¿no? Yo recuerdo mucho, ahora que hablas, tienes mucha razón, ¿no? El tema de espacios vacíos, cosas que no se dicen o cosas que se muestran o que se sugieren, ¿no? Solamente para complementar rapidito y que sigas, yo recuerdo mucho hace muchos años, yo fácil adolescente, viendo El Exorcista, todo un evento con amigos, en una casa y todo el asunto, y hay una imagen, hay un momento de la película, no me van a acordar cuál, pero hay una toma desde adentro de un cuarto oscuro y solamente está alumbrado, digamos, la puerta y se ve hacia afuera que está caminando, creo que una de las protagonistas, ¿no? Por afuera, y de pronto juegan con el contraluz y en la pared, digamos, que está oscura, ¿no? Que hace una contraparte con la puerta abierta, digamos, en la pared que se ha acostado a la puerta, se comienza a formar una figura media extraña, como una suerte de símbolo, que tú, obviamente, tu punto de atención está centrado en la puerta, en la luz, en la persona que está afuera caminando, y sin querer, con ese juego de contraluz, te va revelando una imagen en la pared, en la oscuridad, ¿no? Es, ese tipo de cosas, me parece que son mucho más efectivas que el típico, tú lo llamaste, ¿no, Renato? Jam Scare, creo que es, o sea, cuando te hacen saltar del asiento, ¿no? Jam Scare, ¿no? Juegan, claro, juegan con el sonido y con todo y te hacen saltar, sí. Y el Jam Scare, creo que es una, es, a mí me parece un arma muy, muy fácil en el terror usarla, ¿no? No digo que sea mala, y creo que el Jam Scare es lo que genera que mucha gente no le gusta el terror, ¿no? Hay gente que simplemente no le gusta el terror porque se asusta, ¿no? O sea, es normal que te puedas asustar, yo me asusto viendo el peor de terror y eso que a mí me gusta, ¿no? Pero hay momentos en que me asusto, y sin necesidad de que haya un Jam Scare. Hay momentos así, ¿no? Hay películas como, por ejemplo, de David Cronenberg. O sea, más tirando al trileo psicológico. Claro, claro. Por ejemplo, hay películas de David Cronenberg, que tiene ese concepto de la nueva carne, que habla de películas de enfermedades que afectan al cuerpo. Pero, ¿cuáles? Recomienda algunas para que la gente vaya, recomienda un par al menos para que vaya la gente... Hablamos de The Brute, ¿no? O Cromosoma 3, como se le llamó en español, ¿no? Que es de una mujer que da a luz a seres extraños, ¿no? Que se debe a un problema del cuerpo. No me acuerdo ahorita cómo se llama la enfermedad. En ese momento se hacía, ¿no? O, por ejemplo, hablamos de parásitos, ¿no? Hay una película que se llama Parásitos de David Cronenberg sobre estos parásitos que atacan también a las personas del cuerpo y les leva el deseo sexual, ¿no? Entonces, hay películas que te pueden generar... Sí, es así. O sea, los vuelven sexualmente activos, ¿no? Esa gana, ¿no? Entonces, hay películas que te pueden... Qué terrorífico, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Sí, me estoy pensando en asustar. Es que es así, ¿no? Entonces, hay películas que te pueden afectar físicamente y te pueden dar miedo porque no necesitan un jumpscare para hacerte asustar, ¿no? Hay películas, sí, que no están basadas en el jumpscare, pero sí con almas, con personajes, ¿no? El J-horror, por ejemplo, ¿no? Fantasmas, ¿no? El J-horror que es un subgénero del terror, pero del lado de Japón, ¿no? El terror que haces en Japón, ¿no? Ligado a lo rural también, ¿no? Entonces, hay diferentes subgéneros del terror y diferentes estilos. El slasher, por ejemplo, que lo representa muy bien Michael Myers o The Halloween, ¿no? Entonces, no, que lo representa el de Viernes 13, Jason, varios personajes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí... Esa es una de las cosas que puede asustar a la gente y que no le guste. No sé, acá yo sé que a ustedes no les gusta mucho el terror y está bien, ¿no? Que no les guste, ¿no? Pero ¿por qué, no? Esa es la pregunta, ¿no? Es lo que yo creo que es el terror más que nada, ¿no? Yo me he asustado con el terror comercial porque... Y yo solamente veo terror comercial. Porque creo que lo único que es... La única película de terror, de culto, y ni siquiera es terror, sino es un thriller psicológico que te asusta, es la del bebé de Rosemary. Pero más allá de eso, no he visto películas más como... Más dips, este... O sea, o más consideradas de culto, ¿no? Más complicadas, por decirlo de alguna forma, sino que he visto mucho terror comercial. Ese es el terror que me asusta. Estamos hablando de Chucky, estamos hablando de toda la trilogía de Resident Evil, trilogía, no, todas las películas de Resident Evil, estamos hablando de... Bueno, The Walking Dead es una serie, ¿no? Pero, o sea, Chucky, El Exorcista, ¿no? Ese tipo... Bueno, El Exorcista es un poco más de culto, pero yo le voy al tema comercial. Y ahora si me dices... No es que no me guste, sino que, como Lucía creo, me ahorro muchas veces el susto. Es como... Claro. La última vez que yo vi una película de terror... Claro, la última vez que yo vi una película de terror, dije, fue Army of Death, que ni siquiera es una película de terror. Con Ana de la Reguera, todo. Y creo que lo comenté en su momento. O sea, yo no esperaba asustarme, yo esperaba ver una película común y corriente, pero me dejó un nivel de ansiedad y de... No paniqueo, sino un nivel de angustia, que yo dije, ¡Ay, Dios mío, Jesús! Ya me acordé porque yo no veo estas cosas, ¿no? O sea, es este... Para mí es como que el... ¿Para qué me voy a poner mal? O sea, ¿para qué me voy a autoponer mal voluntariamente, no? Sí, creo que es eso. O sea, yo, por ejemplo, Soy de la promo que vio Chucky, a mí sí Chucky me asustó un montón. O sea, y es la primera. Chucky, pero así con todo y susto, vi la novia de Chucky, vi el hijo de Chucky, porque eran como que las películas que estaban por ahí rondando. El problema fue cuando empezaron a llegar, y no me van a dejar mentir ustedes, esa ola de películas que ponían después de la intro, que estaban basadas en hechos reales. Esa frasecita ya fue como que, ¡No, Diosito, santo, ayúdame, por favor! ¡Ya la quiero! Y siguiendo mi intuición, yo dije, no voy a ver nada, ¿no? Así todo chévere. Era más joven que ahora. Y en mi casa se les ocurrió a mis hermanas ver El exorcismo de Emily Rose. En mi casa nadie veía películas de terror. Y el problema es que terminan de ver esa película y empiezan a escucharse sonidos en mi casa durante una semana. Fue tan horrible que yo dije, no voy a ver ninguna película de terror en mi casa. O sea, si voy a ver películas de terror, no sé, en la casa de mi prima, en la casa de mi amiga, pero en mi casa no. Peque, eso es usual porque, a ver, creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad de cada uno, tal vez. Sensibilidad con lo... La predisposición, ¿no? La predisposición, lo sugestivo que puede ser tu mente, ¿no? Y creo que no todos somos iguales en ese sentido, ¿no? Yo tengo una... Bueno, al menos en mi casa tengo una premisa parecida, ¿no? O sea, en la casa no vemos películas de terror, o series de terror. Por un tema de su gestión, no sé, llámenlo como quieran, ¿no? O sea, entiendo evidentemente que son películas básicamente y todo. Pero, en fin, creo que no todos somos igualmente sensibles. Igual, creo que mucho tiene que ver con eventos que nos han pasado antes, ¿no? Laura comentaba hace un ratito el tema de Chucky. Bueno, yo tengo 35 años, ¿ya? Entonces, yo sí crecí... Crecí con... Viendo en la televisión las dos, tres películas de Chucky, ¿no? Viendo Critters, por ejemplo. ¡Oh! ¿No? Yéndome a dormir y con alguien en la sala viendo Misterios sin Resolver, ¿ya? Que yo estaba, no sé, echado de mi cama en la casa de mi abuela, por ejemplo. Y alguien en la sala estaba viendo Misterios sin Resolver y se escuchaba la música terrorífica. Y yo estaba en mi cuarto solo... Tratando de dormir. En la oscura tratando de dormir y me moría de miedo. ¡Qué horrible! Entonces, de niño yo he sido muy miedoso. O sea, entonces... Y eso se me ha quedado mucho a mí como que... Como que te paltea, ¿no? Pero igual, todas esas las he visto, ¿no? Las de Viernes 13 también en esa época las paraban pasando. Y era como que... Era un poco más para adultos, evidentemente. Pero como que se impregnan un poco en ti, ¿no? El tema de Jason, el tema de Chucky, el tema de Critters. Misterios sin Resolver. Son unas cuatro producciones que de alguna u otra manera marcaron mi crecimiento, digamos, de alguna manera. ¿No? Después ya... Pero sí, de hecho, en el transcurso de mi vida no es que no haya visto nada de terror. Drácula, de Bram Stoker, que dirige Coppola, ¿no es cierto, Renato? Sí, también en los noventas la llegué a ver, alucina. O sea, en los noventas es, ¿no? Déjame, 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 no. Con Keanu Reeves, ¿no? Esa es la de Keanu Reeves. No, Keanu Reeves. No. ¿Qué hablas? No, no, no. De hecho... No, es una que se llama Drácula y el subtítulo de abajo dice de Bram Stoker. Claro, que es la versión de Bram Stoker, que es la... No, pero es dirigida por este... O sea, es dirigida por... Es que la gente... Es que da risa porque la gente dice, ah, es dirigida por Bram Stoker. No, o sea, es Drácula de Bram Stoker, ¿no? Dirigida por... Sí, está Keanu Reeves. Es este. Sí, con Gary Orman, Gary Orman. Claro, claro. Esa. Esa, esa que está mostrando en este momento. Que está mostrando... Que ustedes, amigos del podcast, no pueden... Ah, sí, sí, sí. Ok, sí, sí. Es que, a ver... Para poner un poco de contexto, ¿por qué no identifico a Keanu Reeves así como que cuando me lo mencionan? Es que esa yo la he visto hace 20 años. O sea, no es que... Ah, hace 10 años que la volví a ver porque soy fan de la... No, es que... Les estoy hablando de películas de mi niñez que en algún momento vi un par de veces de Chibolo. Y que ya, pues, después dije, no, no hay forma. Ya no voy a volver a ver esta vaina, ¿no? Pero que las vi, sé su existencia, por cultura en algún momento las he visto, en fin, ¿no? Entonces ya después de eso dije, ya fui creciendo y dije, no, no hay forma. Conmigo no va mucho el terror. Sin embargo, sí hay por lo menos un par de series que les voy a recomendar después de escuchar también sus desperdizas, muchachos, porque quiero seguir escuchándolos también ustedes. Lau, tú no has contado todavía. ¿Por qué te gustan o por qué no te gustan? Sí. Perdón, mi perrito. Oye, oye, oye. Mi perrito, mi perrito. ¡Qué miedo! ¿Qué miedo ya ven? ¿Qué está pasando acá? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Tengo miedo. ¿Qué está pasando acá? Un perrito. Sí, oye, me estoy asustando. ¿Se escucha o no se escucha? La computadora. Joder, ¿qué está pasando? Estamos como The Host. Encuentren The Host, que es una reunión por Zoom de terror que está en Netflix también. Cállate, cállate. No, 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 no. Ah, ya, cállate. No, no, pero no lo callen. A ver, hay una película que se llama The Host que está en Netflix. Que es también el terror a través de Zoom. Entonces, tienen que verla. Sí. Ay, Diosito. Eliminar a tu mejor amigo que también es una película que habla a través de redes sociales. Claro, es muy divertido esa película. Esa es eliminar, pero eliminar este, de verdad. Oye, películas, a ver, yo les suelto algo. Películas como, no sé, Los Otros, por ejemplo, o Sexto Sentido, ¿entran dentro de la categoría de terror o son más misterio? Yo creo que no son terror, son thriller psicológico, son suspensos, claro. Que de hecho, a ver, sí, es una línea muy delgada, creo yo. Porque, por ejemplo, hay cosas explícitas como las del conjuro, que es el terror, pero que también tiene mucho thriller psicológico. O sea, son las dos cosas, porque combinan a los monstruos y a la presencia diabólica, pero también juegan mucho con las cosas que no se pueden ver, que dejan a tu imaginación. Pero también existen películas, como tú dices, Diego, en Los Otros, que me parece ahí Nicole Kidman en Soberbia. O sea, yo jamás me voy a olvidar de Nicole Kidman en Los Otros, demasiado soberbia. O Sexto Sentido, que... Entonces, yo creo que ese tipo de películas incluso dan mucho más miedo que las cosas obvias. Porque te dejan la puerta abierta para que tú imagines en los microsegundos que te dan un montón de cosas que juegan con tus propios temores. O sea, que son individuales, porque dependen de cada persona. ¿No? Entonces, para mí es mostrazo. Yo, personalmente, prefiero ese tipo de películas. Pero como ya les he dicho, como soy fan de lo comercial, voy por ese lado. O sea, las cosas más obvias. Aunque yo las metería dentro del género. O sea, a ver... Es que hay películas que tienen dentro del género, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, un tiempo, uno entiende terror, no sé, El Aro, El Aro. El Aro es una oda al jump... ¿Cómo se llama, Renato? Al jump... J-Horror. O sea, claro, que es básicamente ponerte una música suspensa, 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 hasta que aparece una imagen grandota y saltas de tu asiento, ¿no? Ah, James Carr. Es un terror bastante facilista. El jump scare, ¿no? El jump scare, claro. Un terror bastante facilista, ¿no? Pero, por ejemplo, a eso hoy, ¿no? James Wan lo usa también, ¿no? Nosotros, Sexto Sentido, tampoco son películas que uno podría decir técnicamente no son terror, son suspensos, pero son psicológicamente te destruyen un poco más. Además, tanto los otros como Sexto Sentido utilizan revelaciones, como que giros de tuercas y el final que te sacan de cuadro. Sí. Te sacan de cuadro con el tema de la historia, ¿no? ¿Quiénes realmente están muertos, no? ¿Quiénes son realmente esas personas que aparecen? Más que catalogarlas entre un género, o sea, una película puede tener diversos géneros, ¿no? O sea, puede hablar de suspenso y tener momentos de terror. Hablamos de los pájaros, por ejemplo, de Hitchcock, ¿no? Unos pájaros que atacan. Entonces, pero es una película de suspenso desde que cómo se va formando, pero también de terror. Para mí es terror. Pero también de terror. Entonces, sabemos que Hitchcock es el maestro del suspenso, ¿no? Sí, creo que ahí tiene mucho que ver con lo que estaban comentando antes, que depende de tus experiencias propias para poder catalogar a las películas. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta el terror, me gusta el suspenso. Y mi película, si tengo que elegir una película en el mundo, elegiría El Resplandor. ¿Pero qué es El Resplandor? ¿Es terror o es suspenso? Para mí tiene toques de terror. Es terror. La enfermedad de las montañas y ya. Pero tiene partes de suspenso si ves, no sé, el final, Ponte. Ese final medio abierto que luego medio resuelven en Doctor Sueño. Pero Doctor Sueño, obviamente, yo no lo cuento como película porque no me gustó. Pero, ¿ves? Es como que para mí, personalmente, es una cosa. Pero para Lau, de repente, es diferente. Para Diego es diferente. Para ti es diferente. Puede ser. O sea, puede ser. Pero, por ejemplo, mencionando un poco, retorciendo el James Care que habló Diego. James Wan es un director que utiliza James Care en muchas de sus películas. y es uno de los mejores directores de cine de terror en la actualidad, ¿no? Hablamos de su última película, Maligno, que la encuentran en HBO, ¿no? Que es una película de terror que se suma a diversos géneros, subgéneros del terror, ¿no? Hay momentos, ¿no? Hay momentos también que encuentras hasta momentos de acción, ¿no? Entonces, es algo que se va dando por ahí, ¿no? También, por ejemplo, en la noche del demonio, también hay James Care, ¿no? Entonces, hay, o sea, sí. Entonces, el conjuro también lo hay, ¿no? Es también cómo se arma la película, ¿no? Es cómo te la presentan, ¿no? Si se basa solamente en el James Care no te va a servir de nada, ¿no? Pero es cómo colocan, cómo lo usan. O sea, por ejemplo, las películas de James One, aparte del James Care, son esos espacios vacíos que dejas siempre a la derecha o a la izquierda de las tomas, ¿no? Y que siempre te jalan la mirada, ¿no? El fondo, ¿no? Hay películas en que en James One tú ves a un personaje, pero ves siempre en los fondos vacíos y por ahí, por momentos, tú sientes que va a aparecer algo, ¿no? Eso es... Ya, pero por ejemplo, ¿sabes? Y acá lanzo mi primera recomendación que tiene mucho que ver con eso que dices, ¿no? En Netflix está esta serie, La maldición de Hill House. Hoy. ¿No? A mí me sorprendió mucho esta serie que es bastante... Te hace... Como que te influye un poco el terror, pero desde la situación en sí, ¿no? Pero además de eso, creo que... Es más, en un tiempo se hicieron varias notas, digamos, en páginas web sobre el tema. Habían fantasmas escondidos. Sí, claro. O sea, que no te los decían, por ejemplo... Tú ves un episodio y, pues, este... Hay tomas que pasan como que de tus ojos y tú sigues viendo, sigues viendo. Pero de pronto yo comenzaba a ver estas notas en webs estadounidenses que te decían... No sé, todos los fantasmas escondidos en La maldición de Hill House. Escúchame. Ay, no jodas. Y te dan fotogramas de un episodio en el que tal... En tal toma... En tal toma... Escúchame. En tal escena, tú veías en primer plano, evidentemente, pues, un primer plano de uno de los protagonistas conversando con otro. Pero, como están en una mansión, digamos, en una casa, de fondo, pues, hay mucho, digamos, este... Un fondo... Mucho espacio. En la imagen, bastante... Espacio y bastante trabajado, ¿no? Hay, de fondo, ves candelabros, ves una puerta atrás, qué sé yo, oscuro, no sé. Y de pronto, en alguna toma, en un fotograma... No un fotograma, en alguna partecita, un segundo salía un fantasma, o sea, de fondo, ¿no? Que está viéndote en un espejo, por ejemplo. Y que tú, cuando has visto el episodio de largo, pues, pasa desapercibido porque tu punto de visión está en los protagonistas conversando en primer plano. Y el segundo plano suele pasar desapercibido para todos, pero... Esta serie te pone, en todos los episodios, seres en segundos planos que pasan desapercibidos, pero... Y te hace pensar, ¿no? Eso quedará un poco en tu subconsciente, no sé, es como que... ¡Hala! Explota mucho los segundos planos, y después se formó todo un tema con los fantasmas escondidos en la serie, ¿no? ¡Ay, no! O sea, en tal escena que pasó, tú tuviste toda otra cosa, de pronto en segundo plano te metía de fondo un fantasmita ahí, medio paloma, viéndote desde esa puerta entreabierta, ¿no? Asomándose por ahí, bien, bien perturbador. Y yo creo que ese es un terror muy, este... Mucho más efectivo que el efectista de hacer de saltar del asiento, ¿no? Yo tengo mucha referencia... Yo incluso, más que ver terror, yo he leído... Yo soy... Me gustan mucho los cuentos de Edgar Allan Poe. No sé si los han leído. Son cuentos que tú puedes, tú al leerlos, sientes realmente, te sientes perturbado al leerlos, ¿no? Te imaginas cosas bastante fuertes. De hecho, Edgar Allan Poe debe haber escrito uno de los primeros cuentos acerca de zombies. Tiene un cuento que se llama El misterioso caso del señor Valdemar, ¿ya? No Valdemar Serrón, sino Valdemar, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Que trata acerca de un señor que se muere pero intenta mantenerlo vivo, ¿ya? Utilizando esta... No sé si son técnicas o artes antiguos del mesmerismo, ¿ya? O sea, lo intentan mantener vivo a pesar de que no tiene latidos del corazón. Y lo mantienen vivo. Te cuenta como un doctor, me parece, ¿no? Mantiene vivo a este señor por varios días y a pesar de no mostrar signos vitales, se mueve y suelta gemidos indecidibles, ¿no? Y todo eso te lo cuentan, te lo escriben en un cuento de manera genial de Edgar Allan Poe. Entonces, ese tipo de relatos, ya, a mí me... Evidentemente, pues, no es como ver una película que te hace saltar el asiento, qué sé yo, ver una serie. Pero las películas que se asemejan mucho más a hacerte sentir lo que sientes cuando lees un cuento, una novela de terror, son las que más me vacilan, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, habla que mencionas a Edgar Allan Poe. Hay un director que hizo películas de sus poemas, de sus textos, ¿no? Que es Roger Corman, que es americano, que es estadounidense, ¿no? Él hizo, este... El péndulo de la muerte, la caída de la casa Usher, ¿no? Siempre, él ha retratado muy bien los escritos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Yo les recomiendo que vean sus películas de Roger Corman, ¿no? Está, sí, entonces, este... Estabas mencionando un poco también de la maldición de Hill House, ¿no? Que es de Mike Flannan, ¿no? Un director bien reconocido, uno de los directores más importantes también del cine de terror en la actualidad, ¿no? Él hizo, por ejemplo, Lucía, tú viste Doctor Sueño, él hizo Doctor Sueño. Él ha hecho... Aparte de la maldición de Hill House, tiene dos series más en Netflix, ¿no? La maldición de Bly Manor, que está basada en este libro... Ahorita recuerdo el nombre. Misa de Medianoche, que es otra serie que está actualmente en Netflix, que me parece que es uno de sus mejores trabajos, que combina un poco el vampirismo con la religiosidad, con lo que nos acecha actualmente en la cuestión de lo religioso, ¿no? Ha hecho la Ouija, ¿no? Ha hecho varias películas, no sé, Oculus, Silencio, que están todas en Netflix. La mayoría de sus películas están en Netflix y sus series. Si hay uno de los directores que hay que recomendar es My Flanagan, por ejemplo, ¿no? La pueden encontrar, como dije, hace un rato en Netflix. Otro sueño creo que está en HBO, si no me equivoco, ¿no? Pero sí, ¿no? El género de terror tiene tantos subgéneros, tantas películas de distintas visiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el diálogo, ¿no? El diálogo que es un subgénero italiano de terror también, ¿no? Sobre asesinos, ¿no? Que lo podemos ver mucho en Maligno, por ejemplo, que hace unas referencias al diálogo. Hay un podcast, un episodio sobre Maligno, que lo pueden escuchar también, que se grabó hace unas semanas, que es ese terror italiano, ¿no? Hay el terror coreano, hay el terror coreano también, hay el terror australiano, de Islandia, hay terror en todos los países. El género de terror es uno de los géneros más ricos. Bueno, hay terror peruano también. Sí, claro. Eso no lo conté. Y aparte, hay películas muy interesantes de terror peruano. O sea, a ver, yo me acuerdo que alguna vez había una película, creo que era Ayacuchana, Renato Jarjacha. Jarjacha, claro. ¡Ay, no! Que es una película que es así como que casi rústica, no sé, que trata este tema, este mito, leyenda, ¿no? De Ayacucho. Y que es, digamos, un hito, un referente del cine también regional. Sí, de Melitón Rusevio. Ese está en YouTube, por ejemplo, ¿no? Ahí lo pueden ver. Es fantástico, mitología, porque es una leyenda, ¿no? Este de Jarjacha, ¿no? Entonces, eso también. En Perú, de verdad, las películas de terror son muy pocas, son muy escasas, ¿no? Y las que hay tampoco es que sean grandes filmes, ¿no? Muy buenas. Pero sí, siempre es bueno verlas, ¿no? Pero también hay este cine en que todos conocemos, ¿no? ¿Quién nos asustó con Chucky, como ustedes cuentan? ¿Quién nos asustó con...? Claro, ese es el comercial que nos decía al lado. Ajá, ¿quién nos asustó con... Con este... ¡Frey Kruger empezaría en la calle él, ¿no? Renna, ¿tú qué eres aquí el sensei del terror? Esas películas, por ejemplo, de destino final y la... O sea, es el término como que en literatura le dicen la última chica, ¿no? Que son estas que siempre sobreviven. Que es como que la única que sobrevivió de toda esta masacre. Y qué cosa a ver le pasa hasta que muere. ¿Eso también cuenta como terror, como suspenso, o ya es otro género diferente? No, lo que pasa es que no hay un... No es que sea un subgénero en sí, ¿no? Bueno, de repente... ¿Pero lo contaríamos? Sí, claro, sí, claro. De destino final es una pelota de terror, ¿no? Es una pelota de terror. Ya, ese es el tipo de terror que me gusta. Pero no para ver en mi casa. Les voy a confesar que la mayoría de las películas que he visto de terror han sido en el trabajo. Ah, ya, yo dije en la casa de un amigo, dije. No, no, no. Ha sido en el trabajo porque yo durante bastante tiempo me tocó cubrir los sábados hasta la una de la mañana. Entonces, mientras esperaba los programas de la noche... Eso hacías cuando te quedabas a cubrir el gran show, ¿no? Claro, pero daban antes de que diera el gran show, ya. Tampoco te quejes. Tampoco te quejes. Pero ahí, por ejemplo, vi todas las películas del conjuro que me gustaron mucho. Porque es un terror que me gustó. Fue como que, ah, no la tengo que ver en mi casa, aquí normal. Con la niña que pasea por el piso 4 de Borta. He visto también Paranormal. Actividad Paranormal. Claro. También vi todas ahí. Actividad Paranormal, ¿no? Sí, también. Bueno, pero creo que se gastó 10 mil dólares y ganaron un millón. Pero antes de eso, la precursora fue el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Sí, claro. El Funtash, ¿no? Son películas del Funtash, ¿no? De material encontrado, ¿no? Esas películas así que se realizan, ¿no? El proyecto de la bruja de Blair, yo recuerdo que causó furor también en una época. Yo fui a verla al cine, por ejemplo, ¿no? Porque se vendía como lo que decía la peca que le metía terror, ¿no? Una historia real. Y no solamente te ponían como que al inicio de la película, sino la misma forma en la que está grabada, con una cámara así como si fuera un viaje de excursión de un grupo de amigos que se interna en los bosques. Si no, la forma misma de falso documental, ¿puede ser esa? ¿Cómo que no? Sí, claro, es un falso documental. Eso mismo, exactamente. Eso mismo te dice ya que es real, ¿no? Evidentemente sabemos que no. Por ejemplo, Host es una película, un film footage, ¿no? O sea, es el material encontrado, ¿no? Películas que se hacen de tipo falso documental, ¿no? O sea, parecido a la falso documental, ¿no? O sea, hay script también que está en Netflix, por ejemplo. Rec, por ejemplo, ¿no? Claro, Rec, buenazo. O, pasando ya otra vez al lado comercial, lo de las películas sin fin como el juego del miedo, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, claro. Masacre de Texas. Masacre en Texas, claro. Jason, Pesadín, o sea. Game Street. Yo, claro, nunca terminas de tener miedo. Por ejemplo, Wes Craven, el creador de Freddy, de Pesadín, en la calle tiene también películas muy interesantes, como Scream, por ejemplo, ¿no? Que habla también sobre las películas de terror, ¿no? Que hay muchas referencias a las películas de terror. La última, La Casa a la Izquierda, ¿no? Que es una película que parece muy real también, ¿no? De una familia que va a un campo y son atacados por unos enfermos, ¿no? Por unas personas malas. Ok, eso no me gusta. Ok, no. Igual a John Capverter, que lo tenemos como precursor de Michael Myers, ¿no? En Halloween. También tiene películas muy interesantes que puede encontrar, como La Cosa, como La Niebla, ¿no? Películas que también te genera mucho miedo. La ansiedad. Son películas antiguas, ¿no? Oye, ¿saben cuál, para terminar con la segunda recomendación que les había prometido? Si bien yo no soy muy fanático de Ryan Murphy, ¿no? Este director, productor de series. Para que tengan una referencia, Ryan Murphy es el creador de Glee, por ejemplo. Glee. Pero también es el creador de American Horror Story. American Horror Story, claro. Que es esta serie, ¿cómo se dice? De antología. De antología, ¿no? Que cada temporada cuenta, pues, una historia diferente de terror, ¿no? Pero a veces con los mismos personajes, con los mismos actores, mejor dicho. Con los mismos actores interpretando a diferentes personajes, ¿no? Diferentes historias. Y si bien yo no he seguido todas las temporadas, recuerdo mucho la primera temporada de American Horror Story, que estuvo dedicada a una casa embrujada. Ya, a la casa llegan a vivir una familia que está conformada por, este... Bueno, Connie Britton, era la mamá. Su hijo era Evan Peters, ¿no? Un viejo conocido después ya en el mundo de los superhéroes, como Quicksilver. Como Marbonne. La menor de la Farmiga, creo que es Vera Farmiga. No, Vera es la mayor, ¿no? Taisa Farmiga, también es otra hija. Y maneja muy bien este... Murphy, en esta primera temporada, maneja muy bien el tema este de los misterios de una casa embrujada, ¿no? No de manera así, este... Que te hace saltar por momentos, pero sí... Tiene muchos elementos de sorpresa, de giros de guión... Esto estaba pasando, pero en realidad estaba pasando esto otro. Y como es una serie, me parece que son 10 episodios. Ya sabemos que en las series aprovechan mucho el desarrollo del personaje, el desarrollo de historias, de tramas, ¿no? Y me parece que es una buena primera temporada. De hecho, actúa Jessica Lange, ¿no? Nos ponemos de pie en ese momento y hacemos una reverencia. Y después, en las siguientes temporadas, Jessica Lange es recurrente, ¿no? Creo que ya Connie Britton, Evan Peters, no continúan, pero Jessica Lange tiene... Interpreta varios personajes en las siguientes temporadas. Hay una dedicada a un manicomio, hay otra dedicada, no sé, a fenómenos de circo. Yo ya no seguí mucho las demás, pero esa primera temporada de American Horror Story me parece que es muy buena. Me parece que... La de la casa, ¿no? Exactamente. Explota muy bien todas estas leyendas terroríficas que hay alrededor de una casa embrujada. Y Ryan Murphy, digamos, aprovecha muy bien y cuenta muy bien la historia y maneja muy bien el misterio, ¿no? Así que está muy recomendada. No tengo idea en qué plataforma está, así que búsquela. Me parece que está en Star Plus. Y hablando un poco sobre casas embrujadas también, y hablando de series, hay una serie que está en Prime Video que se llama Dem. Ah, esa. No pude seguir con esa, disculpa. Claro, pero hay series de terror combinada también con denuncia racial, ¿no? O sea, lo que vemos, por ejemplo, crítica social, ¿no? Como vemos en las películas de Jordan Peele, como Buye o Nosotros, ¿no? Que él, por ejemplo, no puede ver el terror si no está mezclado con esa denuncia social contra el racismo, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos o Dem, como está en Prime Video, es una película también sobre una casa embrujada, sobre, o bueno, más que embrujada, donde aparecen hechos sobrenaturales de una pareja de afroamericanos que se mudan a un barrio de gente blanca, ¿no? Gente adinerada, y les hacen la vida imposible, y además tienen que convivir en un lugar donde hay miedos, donde hay cosas sobrenaturales, ¿no? Pero es una película, perdón, es una serie que puede ser muy polémica también, porque hay escenas muy fuertes y que puede afectar a muchas personas mucho más allá, ¿no? Que las recomiendo también, ¿no? O hay otras series que van en otro tipo, que lo pueden ver, por ejemplo, en Apple TV, y como es Servan de Shyamalan, un hijo conocido, el director, el de Sexto Sentido, el protegido, el protegido, ¿no? Que también la pueden encontrar, esta está en, como les dije, en Apple TV, ¿no? También que es una pareja de esposos, ella es periodista, su esposo es chef, chef, tuvieron la pérdida de un hijo, y ante la pérdida, ella, la mujer, tiene un bebé de hule, pues, ¿no? De mentira, ¿no? Un muñeco, y que ella lo toma como si fuera su hijo, ¿no? Y tiene esta noción de que su hijo, y lo cuida como si fuera su hijo, lo saca a pasear como si fuera su hijo, lo da de comer, hasta que llegue en un momento una niñera joven, ¿no? Y que empiecen a suceder cosas extrañas, ¿no? Y que mezcla un poco la brujería, ¿no? Con la pérdida, con la pérdida de un ser, ¿no? O terror es un poco como, este... Las últimas películas de terror que han salido, ahorita se me fue el nombre, que íbamos a hablar de este... Se me fue el nombre, pero te voy a burlar porque si no, si no, si no me olvido las últimas películas de terror. Pero que, a ver, a ver, trata de decirlo. El alemán, el alemán. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? ¿Qué está sucediendo por tu mente? Este... Pucha, se me olvidó, se me olvidó. Perdónenme, amigos, se me olvidó. No, 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 no. El alemán, no. Bueno, no sé, si hay, si hay, este... Una... Un terror, este... ¿Cómo le podríamos decir? Un terror sutil. Un terror, este... No tan terror. Que es un terror que me gusta también. Bueno, yo recomendaría que vean brujas. Pero la versión original, este... Las brujas. Que yo sé que hay una nueva... Una nueva versión que está en HBO Max. Por ahí la vi, que la protagoniza en Hathaway. Pero... Eh... Todavía tengo el recuerdo de cuando era niña. Vi brujas y en la escena en la que se sacan... La máscara de humano y sale su cara de bruja. Me morí, así que... Claro, ese es bacán de las producciones de terror de esa época, ¿no? Que, de alguna u otra manera... Era... Había mucho trabajo... Menos CGI. Lo que es ahora CGI. Menos efectos especiales. Y había mucho más trabajo de orfebrería, digamos, visual. ¿No? Plástica, ¿no? Ajá. Que le da un toque más de realidad, ¿no? Más que... No sé. Sí, claro. En el terror no me gusta mucho. Mitz Omar. Ahora que me... No sé, me olvidé. Ya recordé. Se hablaba de Ariaster. No sé por qué se me fue el nombre de Ariaster y su... Hereditary. Hereditary me afectó. Y Mitz Omar me hizo replantearme de muchas cosas. Películas también psicológicas, ¿no? Esa película me duele. No sé, ¿no? Terror psicológica, ¿no? Que también puede afectar mucho, ¿no? Exacto. Son películas que te afectan, ¿no? Son películas que te afectan, ¿no? Psicológicamente puede porque hablan de situaciones extremas, ¿no? De personajes, de mujeres siempre al borde de la histeria, ¿no? Al borde de los problemas psicológicos, de la soledad, de estar mal mentalmente, ¿no? Por alguna pérdida o por algo que quieren lograr, ¿no? Entonces, este... Ese terror también, ¿no? Y hablando un poco de terror también para niños, ¿no? De la época. Hablar terror es un mundo tan grande que a veces no me puedo ordenar bien porque saco, saco referencias que se me vienen a la cabeza. Terror para niños, de repente, si quieren ver un terror para niños pueden ver Veneno para las hadas, ¿no? De Carlos Enrique Tahuada, que es un director de cines mexicano. Yo recomendaría que no vean terror con sus hijos. No sé. No, y películas que... Por ejemplo, Veneno para las hadas. No sé por qué recomiendas. Es una película de terror sobre dos niñas de diferentes familias que se conocen en el colegio. Pero una, por tanto, escuchar historias de su niñera, ¿no? Sobre la brujería y estas cosas, le hace creer a la otra niña que es una bruja, ¿no? Y la otra niña tiene este miedo, ¿no? Hacia ella y ella le hace hacer cosas que están mal, ¿no? No asesinatos, no ese tipo de cosas, sino maldades de niños. Entonces, no es que sea una cuestión de puras muertes, ¿no? O sea, no es un cuchillazo, no es sangre, ¿no? Si no es cómo está contada la historia, el terror desde el lado de los niños. No, ¿sabes qué recomendaría? Sí, como que una recomendación final para si usted... Bruja. Señor, señora, niño, niña que está escuchando ese podcast, porque de repente se escucharon los niños, no sabemos. Es que busquen en YouTube están muchos de los capítulos de Le Temes a la Oscuridad. Una gran... Sí. Y escalofríos. Y escalofríos, claro. Que es un terror, por así decirlo, un suspenso para... Está pensado para los niños, porque no es que te deja con la angustia que... Yo creo que con los niños se debería tratar de moderar. Te deja con angustia durante un poco, una parte del capítulo, pero al final como que... Yo me... De escalofríos, porque yo me acuerdo del... O sea, este... Y el gato, ¿no? Y el perro, perdón, el perro con los ojos verdes. Y de esa serie me acuerdo dos cosas que me impactaron mucho. El capítulo de la momia, que solamente lo vi dos veces en mi vida, pero fue el primero que vi, y Dios mío, me asusté. Y el segundo, el del muñeco, el del títere, que tenía vida. Es que es el más representativo de... El ventríloco, el más representativo de la serie. Este... Bro... No sé por qué me hacía daño en esa época, pero... Lo seguí viendo un buen rato. Le temo a la oscuridad era un poco más soft que escalofríos. Sí. Y era como que interesante, porque no sé si a Lau... Lau, que es de mi promo, por eso nomás le pregunto a ella. Pero cuando empecé a ver escalofríos... No, empecé a ver Le temo a la oscuridad, que lo... Creo que ya era la repetición, ¿ah? Y lo daban como a las nueve de la noche. En mi colegio, que era un colegio de mujeres, de monjas, nos sentábamos en el recreo a hacerlo de Le temo a la oscuridad. Nos sentábamos a contar historias de terror y de cosas que las chiquitas veían por... Ustedes saben, esos colegios de monjas donde siempre al lado hay un cementerio, o ahí se murió la monja, no sé cuantito, ya. Así que... Es interesante. Y hablando de películas de títeres... Ay, no. También. Hasta que... Qué miedo. En Netflix... Qué miedo. Creo que también es una de las mejores películas de James Wan, Dead Silence, que la pueden ver en Netflix también. Que hay algunos que ya la han visto y se han reído en un momento, pero porque son de... Porque habla de títeres, de ventriloquos, ¿no? De ese lado que también te genera mucho miedo y es muy interesante también, ¿no? Creo que es una de las mejores películas de James Wan. James Wan es un director muy importante en la actualidad, como les comenté, ¿no? Renato, quiero dormir. Y bueno, para ver el terror hay infinidad de películas que les voy a pasar, amigos, para que vean en sus casas tranquilos. Les voy a decir también. A ustedes les digo, a ustedes cuatro, para que vean películas de terror. No le tengan miedo. Yo, mira, yo a lo personal, si veo una película de terror y me da miedo, no voto la basura hasta el otro día en la noche. O sea, es igual. A mí también me... O sea, no es que no me asuste, ¿ah? No, ya. No, ya. No es que no me guste, pero a mí sí, ¿no? Si hay una película que me da miedo, es bien difícil salir de casa. No, amigo de la ciudad, ya está dado uno no puede andar con las ansiedades. A pesar de que me encante, ¿no? Miren el trabajo, ya te dije. Por favor, señores de dueños de RPP, no escuchen eso. Miren, suficiente terror tenemos con la política peruana. Pero ahí tienes terror, tienes comedia. Y el terror es para hablarlas. Sí, pero es una comedia negra. Comedia... Totalmente. Esa comedia que te ríes, pero te duele. Qué horrible. ¿Por qué? Te ríes, pero te duele. Con esa reflexión... Tristes. Nos vamos. Asustados. Un poco preocupada. Recuerden reír. De hecho, había dejado en Hold You antes de grabar, porque dije, ya, bueno, why not? Pero acabo de cambiar, ipso facto, y he empezado a correr, pero en Mood Modern Family. Porque no, no, no voy a poder, no voy a poder... Hay que ver Shrek. Sí, sí, sí. Hay que ver Shrek. Hay que relajar, hay que relajar. Hay que ver Shrek. No miren debajo de su cama como porseguir y aparezca este payaso. Ay, coño. Entonces, este, cuidado con... No hay espacio, no creo que... Siempre aparece por ahí, ¿no? O Annabelle, de repente, aparezca por ahí, ¿no? Otro muñeco terrorífico. No importa, ahí tengo, ahí tengo este... Voy a decirle a mi mamá, voy a decirle a mi mamá que venga a dormir acá conmigo. Tengo, tengo mi Batman, para que me diga. Verdad, debería haber un historial de terror, pero con Funkos, ¿no? No he visto. Cállate, mierda. O sea, a veces tú tienes Funkos que salgan a matar, ¿no? No, ¿pa' qué? Terror, terror Lego. Así como, como Batman Lego, pero terror Lego, ¿no? Hablando de eso, en Disney hay una de terror, hay un especial de Halloween donde hay una de Legos. Así que... Ah, mira, qué paja. Ahí tienen, tienes un datito. Ah, bueno, buen dato. Tienes un datito. Buen dato, buen dato. Tienes un especial de Halloween y hay películas, esas películas que les digo, ¿no? Que son como para que miren con sus niños, con sus niñas, con sus niños. Bueno, con esa recomendación nos vamos. Ya nos hemos pasado, así que... Nada. Gracias Lucía, gracias Renato, gracias Laura. Gracias a ustedes que se han escuchado hasta acá. Nos vemos la próxima. Próxima. Disfruten el fin de semana terrorífico. Así que nada, nos vemos. Esto fue Entrevisa y Referencia. Pronto más episodios plus, episodios largos. Ya saben, todo lo que quieran aquí, en su podcast. Adiós. Suscríbanse. Chau, chau. Este es un podcast de RPP. Escucha más podcasts como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!